Hassan podría ceder al cortejo de Sinan. ¿Por qué tienes tanto miedo de mí? La desesperación de Facilet. ¿Dónde está mi hija? Pueden estar en cualquier lugar. Puede tener consecuencias fatales y una despiadada amenaza. Dame tu billetera. No tengo dinero. Entonces le preguntaremos a la hermosa chica que está adentro. ¡Puede matar! Pone al filo el amor de ese. ¡Yo sí! La señora Facilet y sus hijas. Este lunes, 8.30 p.m. en Imagen Televisión. ¡Suscríbete al canal!